¡Suscríbete al canal! Porque se ve que tienen unos muy bonitos Pero pues igual se tienen que todavía limpiar Y eso porque siguen los bolsos Así que pues vamos a abrirlos Y estos los compré en 3.0 Me costaron 3.99 por toda la bolsita Así que pues se me hizo bien y pues me los traje Y empecemos Lo que viene es esto que viene siendo un ink pad Vamos a ver Sí, sí, sí funciona Ven, ven, ven por qué les decía Trae esta ink pad Y bueno, es este en rosa Y ese es como para usar esos Obviamente Viene esta Y viene una en azul Vamos a ver Sí, también Como verán, también funciona ¡Qué padre! Porque a veces es que me ha salido Pero me salen secas Y estos no son secas Bueno, no te van a hacer Y viene esta que es en negro Y vamos a ver Y también funciona Entonces sí, estos son los que son las ink pad Estas son las que Estas se utilizan para hacer lo que es la imagen Con este Vamos a ponerlas estas acá Y vamos con las stamps Y bueno, viene esta que viene siendo de un castillo Y esta dice 420p Porque Trae normalmente Trae novelación Esta dice aquí Inkadinkadu Y es 420p Y esta es la imagen que viene Es un castillo Entonces esta Si la estampas Pues marcas el castillo Esa Está bonita Viene esta Que está súper bonita Tengo que limpiar A ver si le quita eso Porque vean Pero vean qué bonita Esta es de Disney Dice All Night Media Disney Y es de la Cenicienta Very cool No sé si voy a manchar de acá Pero pues no importa Lo importante es que el sello Si viene en perfectas condiciones Como para Ponerlas esta Viene esta otra Que es de un osito Ay, qué bonito Y esta dice PSX 2001 Está linda Ah, vean Viene otro osito Como que estos son Del mismo set A ver Este dice Sí Esta es la F569 Esta es la F599 Son bueno A lo mejor No son así como que par Pero sí Sí podría Ir juntas Porque son los ositos El osito con sus overoles Y esta con su vestidito Y viene esta De una flor Y esta es de Charlize and Rose Es la 8432 De Inkedoo también Una flor Y la última que viene Es esta Y es de Aurora Vean qué bonita esta Y esta también Es de Disney All Night Y pues como les digo Es de Aurora Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer con la cámara Y pues esto ya fue todo Este video fue bastante rápido Muy demasiado rápido Que se pasó Pero Están padres Están padres Digo son pocas Pero están padres Y les digo Lo importante es que Estos vienen No vienen secos Porque les digo A veces me salen Pero bien salen secos Y pues bueno Vienen estos Que están padrísimos De los ositos Y vienen estos Que están súper Súper padres Me encantan Pero sí Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí me encantó La osita Pero me encantó También la osita Creo que de todas Me encantó el osito Las princesas también Están súper lindas Y el castillo Pero creo que de todas Están como que súper tierno Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye